Defensa. En este modo de juego, el jugador debe defender un objetivo u objetivos de ser destruido por hordas de enemigos. Cada ola se da por terminada de eliminar el último enemigo y cada 5 olas se le da al jugador la opción de extraer. Hay 3 variantes de este tipo de defensa. La más frecuente, que consiste en defender una criocápsula. La de urano, en la que hay que defender 4 criocápsulas que se van rotando tras cada ronda. Las de incursiones, en las que se debe defender a un operador que se puede desterrar, camuflar o revivir si cae. Las defensas suelen ser de las 5 oleadas y cada vez que se dan estas 5 oleadas, los jugadores recibirán una recompensa que se destaqueará y les será otorgada solo si extraen. O sea, si hacen, por ejemplo, 20 olas, esas 4 recompensas se recibirán si extraen al finalizar la ola 20, pero si pierden luego, no ganarán nada. Cada conjunto de oleadas tendrá una serie de posibles recompensas determinadas que se agruparán dependiendo del minuto en el que se encuentren. Por ejemplo, los minutos 5, 10, 15, eh, 5, 10, 25, 30 recibirán recompensa del conjunto A. A las 15, 35, 55 recibirán recompensa del conjunto B. Y las 20, 40, 60 del grupo C. Esto se los digo porque a darse el caso de que busquen cómo conseguir ítems específicos de una defensa, encontrarán esta nomenclatura. Por ejemplo, se tropea, se consigue X reliquia en la ronda C. Para dar una idea de cómo lo pueden encontrar. Las configuraciones para defensa que puedo recomendar son las siguientes. Trinity, si se planea quedarse indefinidamente. O sea, es como base, digamos. Frost, si es frente a Grinier, Corpus o Corruptos. Con configuración de globo, con mucha armadura y mucha fuerza de poder. Vauban, si es en cambio, frente a Infestados. La mayoría de los Infestados son melee. Con la configuración de bastillas repelentes evitará que puedan llegar a las Piocapsulas. Luego de estos, como base. O sea, Frost Trinity o para todo lo que sea con rango. O Trinity y Vauban, frente al Infestado. Variarán los otros dos Warframes en base al nivel de la misión en cuestión. Y a cuánto tiempo planean quedarse. En sí, cualquier daño servirá para quedarse 20 oleadas en cualquier tipo de defensa. Pero si planean quedarse más, es recomendable que analicen frente a qué juegan y qué tanto podrán aguantar. Por ejemplo, si la misión es de nivel bajo, 5 a 15 de base. Y se planean quedarse bastante tiempo. Mi recomendación es que lleven Ember y Scarifu. Por ejemplo. En cambio, si las misiones son de 30 para arriba, tras iniciar nomás, lo ideal sería que lleven uno que haga gran daño y que escale y uno que pueda distraer o que tenga un buen CC. Ejemplo. Llevar como daño Excalibur o Valkyrie como daño. Y Nyx, Banshee, Nidus o Loki, por ejemplo. Como Ceseadores y Tactiles. Si la idea es aguantar muchas oleadas más de las 20, una Nova con Excalibur serían ideales. Ya que el escalado de los enemigos hará que solo distraer no alcance. Y necesitarán ser a los enemigos más susceptibles al daño. En el caso de las incursiones, mi recomendación de equipo sería, en orden de prioridad, ¿cierto? Trinity, Limbo o Ash, con configuración de bomba de humo. O, bueno, Limbo o Limbo. Usar como tercero un Loki, si son infestados. Si no son infestados, mejor dicho. Porque, o sea, el Loki desarme sirve para que los enemigos sí o sí tengan que, si son por ejemplo, o Grinier, Corpus o Corruptos, sí o sí tengan que acercarse a Mili para atacarlos. Bueno, Corruptos no, bueno. En fin. Y Naros, con Laga y Letalidad, si son infestados, puede servir también. Nyx, para distraer, también puede servir. O sea, un Warframe que lo que haga es que se encargue de desaparecer al Operador. Trinity, para mantenerlo todo con vida. O tratar por lo menos, o mantenerlo con mucha energía. Un Warframe que se encargue de hacer, de distraer o de acumular a los enemigos. O sea, que se peleen entre ellos. O sea, que no se concentren en el Operador en lo posible. O sea, se concentran que sea más fácil de matarlos. Y un Warframe que se encargue de destruir. De matar, calibro cualquiera. Si quieren probar algo extrañamente funcional, les recomendaría prueben el Warframe defensor que sea, dependiendo de la acción que enfrenten. Dos Nidus, Polo Fuerza, y un Lock-In en el caso de que no se han infestados. Campeando debajo del Creopold, o el Operario. Y la misión se hace prácticamente sola. O sea, lo estuve probando, me causó mucha gracia porque estaba lleno de pasquito por tus lagos. Y era como que, era, era mágico. Porque Nidus tiene muchísimo daño a escala, muchísimo. Llega a meter como 40.000 de daño. Es impresionante. Tratando para farmear unas reliquias, estuve probando. Éramos tres Nidus y... Creo que... Ni siquiera, ni siquiera tenemos un Warframe defensor. Creo que era una... Teníamos una Ember. Y duramos como 25, 30 rondas así, sin ningún tipo de esfuerzo. El Creopold ni sufrió daño prácticamente. Otra cosa. Los Nidus curan los operadores, pero no las Creocápsulas. Por la duda, se quieren planearse en base a eso. En cuanto a arsenal, recomiendo que prioricen armas de mucha limpieza. O sea, Tonkor, Simulador. Y uno con rifle de asalto si es que hay anuladores. Pero lo posible es llevar, por ejemplo, Tonkor, Simulador, Taurid. Por ejemplo, marcada en armados en base al daño que necesiten en la partida en cuestión. Casi siempre corrosivo y explosivo. O explosivo, por lo menos, siempre va a servir. Más con esas armas que tienen mucho... Mucho estado, digamos. Causan mucho estado. Sin más que agregar, gente. Hasta luego.